Bien amigos, vamos ahora con un enlace en vivo. Si a usted le gusta los gatos, el ronronear, las caricias, ver la independencia de estos felinos, lo puede hacer desde muy temprano tomando un café. María Estefany Tisnado nos va a contar en dónde. María Estefany, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, María Estefany. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo estás, Omar? María Fernanda, muy buenos días. Buenos días, exactamente hemos llegado hasta la cuadra 3 de la calle Berlín, estamos en el distrito de Miraflores. Y ustedes no lo pudieron decir mejor, si usted, al igual que yo, es amante de los gatos, tiene que venir a Gato Café, este lugar donde no solamente, ojo, va a poder degustar de un rico café, sino también va a poder interactuar con esos hermosos felinos y lo mejor de todo, que va a poder adoptarlos, darle una segunda oportunidad y ser su familia. Exclusivamente este lugar, como ven, está ambientado, es una cafetería donde no solamente va a degustar de café, de desayunos, sino también va a ser parte del mundo de estos animalitos. Es importante también mencionarles que estos lugares inician, ¿no?, en Japón, pero ahora ya no es necesidad de estar tan lejos para poder compartir con ellos. Vamos a hablar ahora con Claudia Oruela, ella es dueña de Gato Café, para que nos cuente acerca de esta nueva temática, que pues está inspirada además en estos felinos, y lo mejor de todo es que podemos darle una segunda oportunidad. Bienvenida, estamos en vivo para TV Perú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestro Cat Café, es Gato Cat Café. Como pueden ver, es una cafetería, como cualquiera, pero tenemos este espacio acondicionado especialmente para gatitos, que han sido rescatados de la calle, rehabilitados, y una vez que están con todo perfecto para ir a encontrar a una familia, ingresan a este espacio. A ver, vamos a ingresar para poder ver cómo es justamente el poder de compartir con estos gatitos. Yo seguramente también voy a estar en la lista de adopción, porque yo les comento, compañeros, soy amante de estos animalitos. Vamos a respetar igual el espacio que ellos tienen acá. Son bastante pequeños, me comentaban, tres hayas en el momento, donde cinco, entonces, son los que se encuentran. Y ahí vemos cómo es que aquí los comisales pueden, pues, jugar, interactuar y darles ese cariño que muchas veces estos pequeños necesitan. Coméntame un poquito más, pues, acerca de cuánto tiempo ya llevan y cómo es que, de una u otra manera, se animaron por tener esa temática. Sí, bueno, nosotros estamos recién abiertos desde el domingo pasado y, como te decía, la idea es que en este espacio la gente pueda venir y compartir con los gatitos. Y si genera una conexión especial con alguno, postular para su adopción. Lo que queremos es ser como una vitrina que fomente la adopción responsable de gatitos. Ahora tenemos cinco pequeños de cuatro meses y la idea es que conforme vayan saliendo en adopción, ingresen nuevos gatitos. De esa manera somos como, o sea, un círculo virtuoso que permite el ingreso constante de gatitos para darles una oportunidad de encontrar casa. Y lo mejor de todo no es que solamente los tienen o, bueno, interactúan con las personas que vienen a degustar ese café, sino que vemos que todo el ambiente son tan detallosos, incluso, de poder darles ese espacio para que ellos se puedan sentir seguros, se puedan sentir en ambiente. Sí, correcto. Este espacio ha sido pensado exclusivamente en su bienestar. Incluso lo revisamos con un etólogo que es un especialista en conducta felina que dio sus recomendaciones para que todo el milímetro esté pensado en ellos, en su bienestar, juego, escondites, comida a disposición, areneros privados. Y son gatitos además súper sociables. La personalidad que tienen los permite estar acá y pasarla bien, que es lo que finalmente queremos. Que esta sea su casa temporal hasta que encuentren una familia que los adopte. Ahora, importante también saber, nos mencionaste tú, que para poder adoptarlos tienen que haber una serie de requisitos. ¿Cuáles serían estos si en caso yo, por ejemplo, quiero postular a ser la mamá de uno de esos cinco hermosos gatitos? Sí, correcto. Tenemos una serie de requisitos. Por ejemplo, mayores de edad, todos en la casa tienen que estar además de acuerdo con la adopción. Mayas en ventanas para evitar caídas o que se escapen. Que sean atendidos en veterinarias especializadas, en felinos, comida obviamente de calidad, para que mantengan un poco la línea que tenemos aquí. Y sobre todo, amor y responsabilidad. Tener un gatito en casa es una responsabilidad y apuntamos a que sean familias que los quieran y que los cuiden como tiene que ser. Finalmente, invita a todo el público, por favor, a que venga, que conozca esta nueva temática de cafetería. Y sobre todo, compañeros, de poder interactuar con esos hermosos felinos y darle pues este hogar que ellos necesitan. Sí, no, la verdad que estamos, como les decía, ayer, desde el domingo y esperamos que todos nos puedan visitar pronto. Estamos en la calle Berlín 359 para ingresar al espacio. Por el momento es por orden de llegada, pero pronto tendremos habilitada la página web donde podrán hacer reservas para poder acompañarnos y conocer a los gatitos. Muchísimas gracias, entonces, por brindarnos esta información. Y qué mejor, ¿no?, que brindarnos este espacio. Yo me quedo aquí con este gatito que está comiendo, compañeros, a ver si es que puedo ser parte de la lista de espera para poder ser la mamá gatuna de alguno de estos felinos. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Perfecto, María Estefani, provecho, disfruta un rico café a esta hora de la mañana, toma el desayuno. Un desayuno gatuno. Claro que sí, y ahí en compañía de estos hermosos gatitos, cinco gatitos, ¿no?, pequeñitos, se ven. Recién están en esta etapa de crecimiento y ojalá que buenas personas, de buen corazón puedan acercarse a este negocio muy novedoso, curioso y poder disfrutar de la compañía de estos felinos y llevarse, por supuesto, uno a casa, adoptarlos. Gracias a María Estefani desde Miraflores.